Muy buenas a todos, somos Rute y Síncope Muy buenas Y hoy tenemos que hablar de... CUSO Quiero empezar diciendo que la película CUSO Si tiene el título de la película más asquerosa jamás realizada Es porque es el nombre que le dieron en el festival de Cannes El mismo festival que ya sabéis que dijeron que crudo Era una película que la gente se desmayaba y prácticamente se suicidaba después de verla Esta película CUSO se ha vuelto... Es del 2017, pero si se ha vuelto a hablar de ella es porque se ha estrenado en la plataforma Filmin Y a raíz de ese gran título de la película más asquerosa jamás hecha Pues ha vuelto en boca de mayoría de la gente Esta película estadounidense de 93 largos Eternos Eternos minutos, de verdad que sí Está dirigida por un DJ El señor Flying Lotus o Steven Ellison Un DJ que ha sacado 6 discos y que se ha subido al carro de Voy a hacer una película perturbadora Que al parecer ahora se estira mucho Bueno, a mí no me parece ni perturbadora Se ha subido al carro un poco de hacer un poco polémica o controversia Cubriéndose con la leyenda de que su película es la más desagradable O de las más desagradables de la historia del cine Que ya os digo que también es un título que le viene bastante grande Dicho esto, ¿de qué trata exactamente tu uso? No por dios, tenía el momento en el que me preguntarás de qué trata esta película Bueno, pues parece que ha habido una especie de terremoto devastador Y que ha destruido la ciudad de Los Ángeles Este es el contexto donde nos presentan una serie de historietas O de imágenes transmitidas a raíz de, a partir de televisiones Donde vemos la vida de los que parecen que han sobrevivido a este terremoto Es una película que junta sketches Son muchísimos mini historietas muy cortitas Que se irán entremezclando pero nunca cruzando entre ellas durante toda la película Jugada con el cinema 4D Ya recordáis la última crítica que hicimos sobre algo así Que fue Where the Days Goes to Die Esa gran película sin sentido pero que era íntegramente en 4D Y esa sí que realmente llevaba el lema de que era una película perturbadora Era una película bastante fuerte y escatológica Y sí que realmente merecía ese título porque tenía Te gustase más o te gustase menos Tenía escenas bastante impactantes, bastante arriesgadas Valientes y escatológicas Cosa que esta, bajo mi opinión, se tira más hacia un tono más de comedia O de humor bastante infantiloide No infantiloide, infantiloide Es una película que empieza ya con... Ya ves que la gente tiene un montón de pústulas Un montón de granos a punto de reventar Pero que desde el principio ves que aunque tiene muy buena... Es muy buen maquillaje El hecho de estar tan sobre exagerado Le pierde realismo Y hace que no resulte tan realmente asqueroso Exacto, está hecha la prótesis tan prótesis Se nota y se siente tan prótesis Que no te llega a dar ese asquillo Que pretende darte la película Así que en ese sentido A mí que sí que me da un poquito más de repugnancia El tema de los granos, de la pus y demás En ese sentido tampoco me han ganado Esta película intentará jugar con la sexualidad Intentará jugar con el erotismo Intentará jugar con el gore Intentará jugar con lo escatológico Intentará jugar con la mierda Básicamente intentará jugar con todo lo asqueroso Que os podáis imaginar en vuestra cabeza Pero que en esta forma de llevarlo en esta película Parece que lo haya pensado un crío pequeño Mucho pedete, mucha caquita Mucha mierda tirada por la cara de la gente Oye te tiro un cacho de mierda que me acabo de sacar del culo Cosas así Cosas que vuelvo a repetir Que está muy bien maquillado Que tiene una presentación en escena Una fotografía Joder que se nota Que aquí hay calidad y hay dinero detrás de ello Eso sí que se nota Pero que está hecho muy a desgana Y muy hecho solo para escandalizar al público Realmente no tiene ningún encanto Ni tiene ningún sentido Cuando te lo muestro Una de las historias por ejemplo Que nos cuenta para que os centréis un poco Es de un niño adulto que va a clase Y que en un determinado momento Parece que se hace cacas encima Y el profesor pues le echa O él se va avergonzado No sé Tampoco me queda muy claro Por el tipo de diálogos tan confusos que tiene No sé cómo decirlo Sí, confusos Lo dejaré ahí Confusos El caso es que el niño este El niño mayor Se va a un bosque Y en el bosque ve una especie de árbol Que ya vemos evidentemente Que tiene forma de ano De agujero de culo Al que tiene que alimentar Con su propia caca Al tiempo lo veremos Como ese niño ha crecido Se ha hecho más adulto Y ha seguido alimentando Esos árboles con caca ¿Habéis visto alguna vez Ricky Morty? Hay un par de capítulos especiales Que son de la televisión transdimensional Que son varios sketches De cosas sin sentido Que pueden parecer graciosas Porque te lo van dando en dosis pequeñas Esta película el problema que tiene Es que no es que sea comedia involuntaria Es peor que eso Porque es comedia involuntaria sin gracia Y es algo que a una película Que se supone Que se fomenta Solo en el chiste fácil Y en el chiste escatológico De crío pequeño Vuelvo a repetir Sí, de caca culo pedopil Exactamente Y no tenga ningún tipo de gracia Ni para un adulto Y de verdad que creo Ni que para un niño Pues hace que la película Se vuelva tremendamente aburrida Como hemos dicho 93 minutos de puro absurdo Os lo digo Y una de las cosas Que yo quería hablar de esta película Sobre todo Ya que de verdad Que no hace falta Que os vayamos contando Escena por escena No, no, no De verdad Yo me enfadaría Y me cabrearía Yo he acabado muy aburrida Y muy soporifera Con esta película La verdad que me ha indignado bastante Y más por el hecho De lo que va a explicar La Rotten Por el hecho De tener que llevar un lema Que no merece Solamente para hacerse famosa Es una película Que han catalogado Como única Como atrevida Como valiente Como película Que no se Y como original Como original Película que no se puede Inclasificable Una película que Vamos que llegará Está en todos los tops De películas De películas asquerosas Pero tops Que ya os digo Que en varias páginas distintas Están en la misma lista Que encontramos A Byte Que encontramos a Crudo Que encontramos a Servian Film Que encontramos El hombre cien pies dos Que encontramos películas Como Martyrs Por favor O sea Solamente el pone En una misma lista Esta película Con películas como las Que hemos nombrado antes Os gusten más o menos Es indignante No es el mismo tipo De desagrado De perturbación De bizarrismo No es lo mismo No tiene nada que ver Esta mierda de película Esta esquerosidad de película Con el resto de la lista Entonces es que Ni siquiera debería ponerse Al lado de nombres Como lo que hemos dicho antes Decir que esta película Yo creo que los críticos Profesionales Que la han visto Y la han catalogado Como eso Que he estado diciendo Es que realmente No han investigado mucho Sobre el cine underground El cine trash O el cine experimental Ya que ya os digo Que con un solo vistazo A la portada De la película Ya podemos ver Que es una copia absoluta A Funky Forest O que por lo menos Se han inspirado En Funky Forest Porque ya las historias No son las mismas Entonces No es copia copia No es copia copia Pero si que es una inspiración Totalmente clara Funky Forest Es una película japonesa Que aparte de la portada También son 26 mini historias Mezcladas 26 mini historias Experimentales Subrealistas Exactamente Que al final Acaban teniendo un sentido Todas ellas juntas Cosa que aquí no Ese cinema 4D Del que tanto farda Esta película Es tremendamente similar Al de Where the Days Go to Die Y no solo por el hecho De hacer cinema 4D Sino por el tipo De imágenes Que nos intentan presentar El tipo de personajes Perdón Si, si El tipo de personajes También que nos presentan Son unos personajes Que a mi sobre todo Al principio Me han recordado A los que salían En una película española Española Llamada Pieles Una película Bastante también experimental Bastante extraña Bastante bizarra Pero que si que tenía Un sentido Y un conjunto De estructura De película Por lo menos Nos estaban contando Algo Y encima La película Tenía una moraleja Final Que la verdad Que era bastante bonita En esta película Podíamos encontrar Gente que tenía Por ejemplo En vez de boca Tenía culo Y la boca La tenía en el culo Esa serie de deformidades Que recuerdan inicialmente A esta película Así que tampoco Es una idea original Encontrar seres extraños O con diferentes Malformaciones físicas Decir que dentro de poquito Os traeremos una película De un asesino En serie real Que eso si que se puede Catalogar como una película Sucia o asquerosa Pero no escatológica Es una película Que sabe Fugar con el loguarro Y con lo desagradable Sabe hacer algo desagradable Y hacer asquear Al espectador Sin necesidad De utilizar ningún tipo De maquillaje Y eso es lo más bonito En cuanto a maquillaje Que también lo he alabado Porque realmente se nota bueno Si que es cierto Que también nos ha recordado Tremendamente Precisamente la película Bite Una película Que también jugaban Con las deformidades Con las pústulas Pero lo hacía Con los insectos Exactamente Con líquidos Así espesos Tipo pus Tipo infecciones Líquidos verdes Que tienes que beber También jugaba con ese rollo Así que en ese sentido Tampoco cumple Esa palabra de original Hay una de las historias Que incluso De verdad Que no quiero No quiero malpensar De que el señor Flying Lotus Ha tratado A los espectadores De imbéciles De que no van a pillar Todo en lo que sea inspirado No voy a decir copiado Digo inspirado A mi lo que me Yo tampoco quiero decir Que este hombre Se haya copiado A todo Simplemente me molesta Que lleve el título De original Cuando en realidad Recuerda a muchísimas Otras películas Porque seguro Que muchos también conocéis Una película De Mala Sweet Movie Exactamente Que precisamente trata De cosas escatológicas De cacas De mierdas Y de vómitos Y es bastante más explícito Y lo más importante Es que es más serio Es una película Esto no es serio Decir que también Recuerda a una animación Flash Que los que llevéis Mucho tiempo en internet Seguro que conocéis Llamado Finger Salads Hay una de las historias Ese Finger Salads Era una animación Flash Que se veía por Youtube Que era realmente Eso sí que era Realmente jodido Experimental Asqueroso Gore y perturbador Gore y perturbador Y todo lo que quieras Pero que tenga particularidad Nuestro protagonista Cuando hablaba Hablarte de que hablaba Con una voz ocitada Sí Todo en inglés Los subtítulos Le iban temblando A la vez que él hablaba Porque no se le podía entender Muy bien Una de las historias Que nos presentan aquí Concretamente La de una amiga nuestra Japonesa Pues también tendrá Particularmente El mismo La misma fuente De letra Que tenía Finger Salads Y a la vez Y a la vez el temblor Del subtítulo Os lo voy a poner aquí Todo lo que os estoy contando Para que veáis La inspiración De este señor Y lo más importante De todo ¿Te ha dado Asco esta película? ¿Te ha parecido Tan desagradable Como lo han vendido Esta película? ¿Sabéis que nosotros Hemos visto películas Realmente asquerosas De vómitos reales De mierda real Películas que se vean Encima unos de otros Y que realmente Las hemos podido soportar Tremendamente bien En esta película Es que es lo que hablamos Al principio Esa prótesis Esa animación Todo eso hace Que no me resulte Para nada escandaloso Y asqueroso Veo demasiado El plastiquito Veo demasiado Que no es real Para que me resulte asqueroso Y a mi lo que tampoco Me ha motivado mucho Es esa mezcla Que han hecho De diferentes técnicas Utilizadas para rodar La película Tanto como Así como con dibujitos De plastilina Como el cinema 4D Como en personas humanas Normales Pero con prótesis Entonces la mezcla Que han hecho Esa interacción Que han hecho Entre personas humanas Con prótesis Y muñequitos Digitales O muñequitos De plastilina O de cartón Esa interacción Que han hecho Pues también me ha perdido Esa sensación De ser desagradable Porque lo he visto Bastante ficticio Todo Tampoco me ha convencido Si ponía mala cara Durante la película Que le he puesto Muchas veces Es porque me estaba Dando vergüenza ajena A lo que estaba viendo Decir que esta película La verdad que no la recomendamos Ni por el título De la película más asquerosa Ni por curiosidad Ni por curiosidad Es una película Que de verdad Os podéis pasar Hora y media Con cara de no entender nada Y de lo poco que podéis entender Sean los chistes Absolutamente Eh Sin gracia Que te contarán Por el hecho De ser valientes O originales Estoy leyendo ahí Una obra única Y extrema Por favor Pensada para ser odiada Mira en ese sentido Lo han cumplido Mira el primer objetivo Que si que Que si que han cumplido Y probablemente La película más repugnante Jamás rodada Para nada O sea vamos Hay muchísimas más Más repugnantes Que esta El señor Flying Lotus Para que veáis un poco Su ficha Aparte de ser DJ También fue animador De la serie Adult Swim De ese programa De animación De dibujos Para adultos O incluso Que tenía Robot Chicken Dentro Que era como El Cartoon Network Para adultos Una Una Un programa Que realmente yo Si veo He visto desde hace muchos años Que han salido Verdaderas joyas De Adult Swim Muchas películas Incluso que conocemos A día de hoy Son gracias a Adult Swim Decir que este señor Que haya trabajado ahí Y luego se haya arriesgado Hacer esto para mi es un insulto A la cadena que le vio crecer Al programa que le vio Que le vio trabajo Y en cuanto a que sea DJ Es algo que No debería tampoco ser malo Para que haga películas Ya que tenemos A nuestro amigo Quentin Duprux El DJ Mr. Oysho Que también es músico También hace Música electrónica Y nos ha traído películas Como Ruber O un cine francés De comedia absurda Porque ese señor También hace comedia absurda Pero que hace que el espectador No se sienta Un imbécil Mientras lo está viendo Dicho esto No se si quieres añadir Que va que va Yo esta la quiero cerrar Olvidar Esta película totalmente Borrar de memoria Porque hacía años Y tiempo y tiempo Que no vea Una película tan avergonzante Como esta Así que tenemos que hablar De hoy De Cuso Sentimos que haya sido El que menos ganas Teníamos de De recomendaros No De hacer una reseña Porque es que Reseñar esto De verdad que es Darle bombo A una película Que no debería tenerlo Así de fácil Lo siento si nos está viendo Aquí el señor Flying Lotus Porque quizás nos está viendo O si a alguien le ha gustado Esta película Pues por supuesto Disfrutarla Porque nosotros No nos metemos nunca Con quien le gusta el cine Si no nos metemos Con quien cree Que está haciendo algo Que vende humo Al mundo Ya os lo digo Esto es vender humo Esta película es una vende humo Dicho esto Muchas gracias A los Patreons A los nuevos subsavos De siempre Y nos vemos En la siguiente Venga